Cuba está de moda en el buque que llevó los equipos y trajo los equipos de la película Rápido y Furioso, Fast and Furious y llegaron aquí como polizones, bueno pues las autoridades norteamericanas han dicho se pueden quedar esto son implicaciones legales sumamente interesantes porque ¿qué se aplica aquí? hay una ley internacional contra el tráfico de indocumentados como polizones hay el tema del pie seco pie mojado, la orden ejecutiva ¿qué se aplica aquí abogado? es un tema legal interesante porque son dos aspectos diferentes en el tiempo el tiempo inicial es el procesamiento de estas personas y la protección inicial que la ley le ofrece no lo están admitiendo porque la ley de inmigración en su sección 2.2 establece que son inadmisibles sin embargo le están dando una protección temporal que es un parol que no es una admisión legal a los Estados Unidos es una ficción jurídica donde le dan un estado de temporalidad pendiente un proceso migratorio en corte es cierto que después vendrá un proceso posterior que es el ajuste si estas personas pueden ajustar o no y ahí es donde se se presenta una bifurcación del dilema legal es que si estas personas son elegibles o no a un tipo de solución legal de ajuste de estatus desde el punto de vista migratorio el hecho cierto es que tienen un parol ahora el otro hecho es al año un día podrán ajustar por la ley de ajuste cubano legalmente la ley de ajuste cubano no es parte de la sección 2.45 el acta migratoria donde establece una serie de prohibiciones para las personas ajustar pero pero al mismo tiempo la sección 2.12 que es la sección que establece y que las personas son inadmisibles en los Estados Unidos si es aplicable para la ley de ajuste cubano a no ser los capítulos 2.12 A, 4, 5 y 7 pero el 6 donde se establece el polizonte establece que tiene vigencia para la ley de ajuste cubano desde el punto de vista legal a diferencia de la persona que entra como fiancé o la persona que entra como tripulante que puede ajustar por la ley de ajuste cubano yo creo que va a haber un problema legal al año un día de si estos muchachos pueden ser objeto o no de ajuste de estatus de ajuste de la ley de ajuste cubano ahora Eliezer esto es un estímulo para los cubanos que siguen saliendo de Cuba aprovechar cualquier vía para seguir saliendo ¿o sigue también el aspecto del tráfico de seres humanos organizados por mafias desde Cuba? Mira, a mí tanto una variante como la otra o sea, la que depende de los mafiosos y por otro lado la que depende del ingenio de los cubanos que fue el mismo ingenio que usaron todos los que vivieron bajo dictaduras comunistas recuerda el muro de Berlín como cruzaban cosas alucinantes ¿y cuántos murieron? Lo único que faltó fue buscar una fórmula para ser invisibles porque todo lo demás lo intentaron pero debo decirte en honor a la verdad que para mí es muy lejos de algo gracioso algo muy triste soy cubano siento amor por mi país por mi gente y me parece un fenómeno muy lamentable que los jóvenes cubanos sobre todo y que la familia cubana tenga que arriesgar hasta su vida ya tenemos casos de gente que se mandó en una caja de correo por DHL la que vino de Bahamas policías que vienen en lancha gente atravesando la selva latinoamericana donde me cuentan que a los costados están las cruces improvisadas de palo donde han muerto los cubanos y sus mismos compañeros allí lo entierran y como joven como político a mí me parece un fenómeno sumamente lamentable y habla mucho del miedo que tienen los cubanos porque si sabes que vas a poner tu vida en juego no sería mucho mejor reclamar nuestros derechos nuestras oportunidades dentro de Cuba le temen tanto a la seguridad del Estado a un interrogatorio a pasar tres días en prisión que puedas poner tu vida en riesgo que te coman los tiburones o los cocodrilos o asfixiarte en un container de este tipo un contenedor ahora bien como ha estado reaccionando tú que acabas de llegar de Cuba el pueblo cubano ante este tema de Cuba está de moda filmando películas los grandes artistas que han ido a Cuba los Rolling Stones todo lo que lo que se está difundiendo y la esperanza de que haya cierta apertura económica realmente ha calado esto en el pueblo cubano o no mira una de las cosas más lamentables de todo este proceso es que porque en Cuba no hay una prensa libre y la prensa independiente que cada vez gana más espacios pero no puede llegar a todos los lugares no se refleja creo en su justa realidad el impacto de estas cosas en Cuba yo te diría que sí ha calado bastante y que lo que nos faltaba antes de este proceso era algún punto de referencia para comparar a partir de esta vamos a decirle llegada de las iniciativas occidentales de las películas de última generación de los desfiles de Chanel con sus críticas que también las tengo de las relaciones con Estados Unidos en general yo creo que ha aumentado muchísimo el criterio de la gente de lo retrógrado lo atrasado lo tecnológicamente ya inadmisible ese estado en que se encuentra la nación cubana si hay una noción más clara de que el estado de cosas es terrible lo que no se está traduciendo en una mayor participación en la lucha democrática de los cubanos sino en una mayor decepción que los lleva a la vía que todavía es más fácil que es emigrar justamente volviendo al tema migratorio Alejandro Vázquez Sánchez parte del miedo y del rumor que había en Cuba era que iban a quitar la ley de ajuste cubano y por eso quizá todo este flujo por Centroamérica ahora bien cerrar las fronteras decir amenazar que los van a deportar de regreso a Cuba o al país de donde vinieron esto es una especie de presión del gobierno cubano para que los Estados Unidos derogue la ley de ajuste cubano yo creo que ellos han tratado de ejercer esa presión pero la realidad es que no ha funcionado ni va a funcionar usted cree que no van a eliminar la ley de ajuste cubano bueno la van a eliminar en su momento y en su día como pueden eliminar desde el punto legal cualquier proyecto pero yo no creo que la presión esa va a funcionar porque la realidad es que la gente escapa de Cuba por una realidad social inminente y la gente sobre todo la juventud ve una desesperanza y una falta de oportunidad enorme en su vida y la gente quiere un cambio la gente yo creo que sale de Cuba no pensando en una ley porque el cubano sale de Cuba buscando una oportunidad es decir el problema de Cuba no es la ley de ajuste cubano lamentablemente el problema de Cuba está en una realidad inscrita en Cuba la ley es una solución alternativa a un problema cubano Eliezer ¿cómo ha seguido tu realidad y la realidad somos más? bueno mi realidad como ciudadano cubano que soy de allí de la cuadra del canal del cerro de la calle esperanza es la misma que todos los demás cogiendo mis cinco huevos en la tienda mis pedacitos jamonadas viviendo hay una el transporte ha empeorado muchísimo ¿y el movimiento cómo está el proyecto? el movimiento va bastante mejor sobre todo porque hemos tratado de mantener una ética una seriedad ser fiel a los principios fundacionales que perseguimos desde el principio digamos tratar de hacerlo bien y entonces bueno se nos han acercado muy buenas personas nos quedan pocos segundos ¿cuál es el motivo de tu viaje esta vez? un viaje netamente de trabajo de trabajo del movimiento y estos programas que deben servir para eso también porque en Cuba no lo podemos hacer aprovecho para decirle a todos los cubanos que en Cuba si hay personas responsables hay proyectos más de los que hacen falta hay una vida política activa dentro de la sociedad democrática lo que hace falta es que cambie de actitud no del gobierno que no le conviene que cambie de actitud la gente el pueblo que nos busque que nos conozca yo no digo que yo soy bueno o malo pero hay tantas personas serias trabajando en esto invirtiendo los mejores años de su vida que lo que hace falta es que los 11 millones de cubanos den el paso por fin y vamos a tener un país mejor para que sean más seguro gracias Elieze por regresar al programa siempre tendrás las puertas abiertas aquí al igual que Alejandro Vázquez Sánchez muchas gracias al regresar les cuento lo que pasó